que hay muchos talentos en esta provincia y hoy tenemos la oportunidad de presentar a este niño que solamente tiene 7 añitos. En las redes sociales se está haciendo furor. Ah, mira vos. Canta temas propios de su padre, o sea que no está haciendo cover. Todos son letras originales de su papá que él que le hace las letras. Es increíble. Se llama Iker, es tucumano, es de Villa Amalia. Y mirá, mirá, hincha de los villeros. Ah, de Villa Amalia, claro, de Amalia. Obvio, 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 obvio. Bueno, venga para acá Iker, venga para acá. A ver. Miren, claro que lo vamos a escuchar, así que lo queremos mostrar de fachero que está espectacular. Mirá ese luz. Ahí está. ¿De quién es? La peor de todas. Tiene su club de fan. Lo mal, lo mal que hace. Vamos con Iker, dale. Dale, Iker nos canta en el ejido. ¡Soy Iker! Yo sé que soy un niño, pero no te permito que no vuelvas a tocar. Me atormentan tantos gritos, si tú ya no la quieres, no te puedes marchar. Ella es mi madre. Ella es mi madre que me cuida, la que me dio la vida. No me pegues, papá. Me pegue con tus bebidas, me pegue con tus mujeres. Ya no la dañas más. Ay, padre. Ay, padre. Me suplico, te lo pido, por favor. Ya no causas dolor. Ayúdame, mi Dios. Yo sé que soy un niño, pero no te permito que no vuelvas a tocar. Me atormentan tantos gritos, si tú ya no la quieres, no te puedes marchar. Ella es mi madre que me cuida, la que me dio la vida. No me pegues, papá. Me pegue ya con tus bebidas, me pegue ya con tus mujeres. Ya no la dañas más. Ay, padre. Me suplico, te lo pido, por favor. Ya no, ya no le pegues a mi madre. Ay, 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 padre. Ella es mi vida, es mi cielo, es mi amor. Ya no seas tan cobarde. Ay, padre. Yo a ti también te quiero, pero a mí me causas miedo. Ya no causas dolor. Ayúdame, mi Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero, escuchame una cosa. ¡Qué bueno! Mirá lo que es. Oscar, impresionante. Es impresionante el manejo que tiene de cámara. Todo, todo, todo. Renzo, esto es lo que tiene elegido. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántos años tenías? Siete. Siete años. Muy bien. ¿Ya va a la escuela esta semana o no? Sí. ¿Sí? ¿Ah, no? ¿Todavía no ha ido? No. Ajá, bien. ¿Virtual nomás, por la computadora? Sí. Bueno. Va a saludar. Saludos, saludos. Obvio, obvio. Para mi mamá Rosa, mi papá Rodolfo, mi hermana. Abuelo. Mi abuelo y mi papá Rodolfo. Tu papá Rodolfo. Y mi mamá Rosa. Muy bien. Ahí está. Cumplió con toda la familia. Claro, claro. Y todos los que lo conocen. Y la carnicería La Colorada. Ah, mirá vos. También tiene chivos. También viene con chivos. También viene incorporada. Tiene auspicio. Ahí está, completo. Bueno. Sí, hay un tema más de él. Vamos a cantar un tema más. Ahora es. Hay un tema más. Sí. Y este viene con amor. Este va dedicado para todas las mujeres. Ah, bueno. Pero sabés que, vení, vení, seguíme. ¿Estoy saliendo bien con el sonido o no? Sí, sí. Yo te escucho claro. Te escucho clarito. ¿Está bien? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Estoy saliendo bien? Muy bien. Perfecto. ¿Tu nombre? Pardal. Amigo Pardal. Ahí está. Bueno, yo tengo que controlar todo, Oscar, porque si no, vos me mandás acá. Si yo no salgo bien, si no, me acomodan el hopo. Esto, esto, esto es así. Tenés razón, Renzo. Esto es una empresa seria. Exigir, por favor. Aunque no parezca. Voy a exigir ahora. Exigir. Y ustedes llegan tarde también. Bueno. Ya van a ver todo lo que te... ¿Vamos a escucharlo? Soy la única que pasó de largo. Muy bien. Canta Iker Díaz. Ahí está. ¡Ah! ¡Cuarteto! Soy Iker y Amalia. Cuando yo te vi por primera vez, tus ojitos me endulzaron de ese color café. Cuando tú subiste esa foto en un Face, te puse un corazón y hasta me enamoré. Quiero darte un besito, que parezca de cuentito. Quiero darte un besito, que sea dulce y bonito. Quiero darte un besito, que parezca de cuentito. Quiero darte un besito, que sea dulce y bonito. Cuando yo te vi por primera vez Tus ojitos me endulzaron de ese color café Cuando tú subiste esa foto en el face Te puso un corazón y hasta me enamoré Quiero darte un besito Que parezca de cuentito Quiero darte un besito Que sea dulce y bonito Quiero darte un besito Que parezca de cuentito Quiero darte un besito Que sea dulce y bonito Quiero darte un besito, mi amor Quiero darte un besito Que parezca de cuentito Quiero darte un besito Que sea dulce y bonito Quiero darte un besito Que parezca de cuentito Quiero darte un besito Que sea dulce y bonito Qué bueno, qué bueno Mirá toda la sorpresa Buenísimo, Oscar Muy bueno, muy bueno Qué bárbaro No podemos más ya de acá Mirá esta producción Es impresionante Es impresionante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video